Bienvenidos nuevamente a este video tutorial de Google Analytics para principiantes. En esta ocasión vamos a hablar entonces del comportamiento de nuestros visitantes en nuestro sitio web. Y hagamos una de nuestras comparaciones. Imaginemos que tenemos un supermercado y nos interesa saber cómo se está comportando nuestra tienda, nuestro supermercado, qué productos se están vendiendo, cuáles no, cuál es la mejor ubicación para el producto, qué promociones se pueden hacer. Bueno, todo esto lo vamos a poder saber con los informes de comportamiento. Vámonos aquí a ver qué nos dice... Acá donde dice contenido del sitio, pues vamos a ver cuáles páginas son las más visitadas o en el caso de nuestro ejemplo de supermercado, cuáles productos son los más llamativos. Y por supuesto pues vamos a poder comparar todo esto que hay acá, estos otros números. Mirar cuál tiene una mayor permanencia, cuál tiene mayor rebote, cuál genera mayor ventas, qué público adquiere un determinado producto. Bueno, esos serían los tipos de informes que podemos sacar de acá a esta sección. También vamos a poder analizar el sitio web respecto a la velocidad. Si ustedes saben, Google tiene muy en cuenta la parte de la velocidad del sitio web. Una página web pesada definitivamente Google no la mira, ¿sí? Y es importante analizar esta pestaña porque vamos a ver si es que hay una determinada página web que está pesando mucho, se está demorando mucho, entonces eso está disminuyendo el posicionamiento web de nuestro sitio. Miremos este otro tipo de informes, búsquedas en el sitio. Vamos a poder saber con qué palabras nos están buscando las personas que visitan nuestro sitio web, ya sea porque no encontraron lo que están buscando. Y acá se pueden sacar muchísimos informes también. Si nosotros tenemos publicidad en AdSense, pues nos va a mostrar cómo está su desempeño. Y recordemos que AdSense tiene que ver con esos banners que aparecen en cualquier página web, que muestran alguna foto o algún video que está promocionando alguna empresa, ¿sí? Y aparece en muchos sitios web. Entonces eso se hace a través de AdSense con Google, ¿sí? Entonces acá, si nosotros tenemos esa cuenta, pues la podemos relacionar y mirar el desempeño de la publicidad que nosotros le hemos puesto a nuestra página web. Lo de la analítica de la página, tiene que ver que la página web tiene muchos enlaces, entonces podemos saber cuáles enlaces están funcionando mejor. Volvamos al ejemplo de la tienda. Podemos decir, bueno, este producto va mejor adelante, coloquémoslo aquí de lado y hágase de cuenta que en base a lo que vamos a hacer en el análisis de la página, vamos a poder hacer ese tipo de análisis y de conclusiones que necesitemos. Muy bien, entonces los espero en el próximo video que les voy a hablar de las conversiones. Gracias. Gracias.